Un tip rápido para los principiantes en el taller de hamacas es que cuando estén tejiendo no hagan esto con su aguja porque si lo hacen lo que va a suceder es que van a dañar el hilo de la aguja. De tanto frotarlo contra el otro hilo se va a empezar a hacer feo, se va a hacer como un peluche. Entonces no tejan así, siempre por las costillas de la aguja para proteger el hilo.